bienvenidos al canal de youtube yo soy Alvaro Navarro y esto es un vídeo rápido para que sepas cómo puedes bajar el precio de una casa rápido y que se note en tu bolsillo lo primero que tienes que ver es si la casa que te gusta no demuestres mucho interés si demuestras mucho interés pues bueno esto es una negociación el propietario que la vende lo que pensará es que puede presionarte un poquito más que no te vas a ir porque al fin y al cabo quieres su casa sí o sí así que siempre tantea e indica que has visto casas similares o casas dos calles más para allá y si tienes pruebas pues capturas de pantalla o bien enlaces para que ayude al propietario que se está vendiendo tu casa vendiendo la casa de que quieres tú la casa de tu sueño pues a entender que te puede perder y se puede y tú te puedes ir con el otro la otra propiedad a comprar la otra propiedad entonces nunca muestres suficiente interés segundo analiza todo no sólo tu casa no sólo compras una casa y pides una hipoteca también vas a tener que pagar un agua una luz un internet vale bien pero la gente se olvida de la cuota de comunidad uno dice bueno es que tengo mi casa por 400 euros por 500 euros que es mi cuota hipotecaria no no tienes tu casa por 500 también tienes una cuota de comunidad que en algunas situaciones van desde 20 euros 40 euros 80 euros o incluso en madrid en el retiro pues están pidiendo unos 230 240 euros de cuota de comunidad por lo tanto eso también tienes que tenerlo en cuenta a la hora de reducir precio otro de los datos que puedes tener en cuenta a la hora de reducir precio tienes un precio que te han fijado por lo general todo el mundo si es una varita de harry potter todo el mundo que publica por lo general vale existen excepciones saben que existe un margen de maniobra al ser humano le encanta ganar entonces existe un margen de maniobra por el que puedas bajar evidentemente no te van a bajar mucho pero si te pueden reducir unos cuantos de miles por lo tanto siempre es mejor tirar a la baja y que ellos te contraoferten y si te contraoferta vuélvele a contraofertar dentro de ese rango de precios vale eso es otro de los requisitos que yo veo básicos a la hora de negociar o rebajar el precio de una vivienda otro dato que también puedes tener en cuenta es si necesita por eficiencia energética necesita pues más calefacción o más electricidad porque no tiene tanta luminosidad porque es un interior tenlo en cuenta también porque al fin y al cabo va a ser un gasto duradero en el tiempo el básico la reforma si es una casa que necesita reforma o que está muy vieja pues ahí es donde puedes empezar miras que tengo que cambiar puertas que tengo que cambiar suelo es que mira esta pared que mira estas ventanas es que mira esto mira lo otro empieza a tirar empieza a llorar quien no mama no llora no lo has oído nunca pues eso empieza a tirar para abajo pero más allá de los detalles estéticos vete a los detalles importantes agua y luz es decir electricidad boletín de electricidad nueva instalación de electricidad o agua nuevas tuberías en pvc o prp creo que se llaman las tuberías de plástico ese verde creo y si no me lo corrige en los comentarios y así lo aprendo y es otro de los datos pues que yo uso o tengo en cuenta a la hora de rebajar el precio de una vivienda yo creo que no se me olvida ninguno más tenemos todo esto si no se me olvida ninguno más analiza el mercado sobre todo analiza el mercado analiza la oferta y la demanda cuántas viviendas hay por esa zona páginas de web de que no las voy a nombrar que después igual me bloquean el vídeo pero ciertas páginas web pues te pueden indicar cuántos testigos que se llaman o propiedades se están vendiendo en las mismas circunstancias y mismas condiciones también es bueno a veces apoyarse en una inmobiliaria para que te negocie si tú sabes que mira yo es que soy malísimo negociando pues contratas a la inmobiliaria o contratas al abogado y que te pelee que te negocie que te baje todo oye cuanto más te baje te va a salir rentable ah y lo último la casa vale 100.000 no no vale 100.000 vale 100.000 más en impuestos de transmisiones patrimoniales que es el modelo 600 en españa y es una pasta es decir por ejemplo si vas a comprar una casa de 48.000 euros vas a pagar 3.220 es el cálculo que tengo más a mano porque se lo acabo de hacer a algún cliente ahora a un cliente ahora entonces no son los 100.000 solo para que se lo digas al propietario mira yo tengo 100.000 pero no es que te pague a ti los 100.000 es que tengo que pagar notario registro aparte ese impuesto entonces yo creo que es otro de los datos que puedes tener en cuenta y la gente a veces no tiene en cuenta así que hasta aquí ese vídeo rápido y nos vemos en el siguiente vídeo ya saben lo de siempre que dicen todos los youtubers me gusta comenta comparte la 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 nos vemos en el siguiente vídeo